Márquenle viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud por él Tú puedes decirles Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira No es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo mija Y pura fuerza régida Eso Yo tropeo Y mentira no es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonreo Sonreo pa' las fotos Y luego se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala marco esa cabrón a ver Si me contesta